¿Qué pasa con el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué pasa con el candidato de candidaturas que ha hecho su presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador? El solo, el dedazo de Andrés Manuel es lo que cuenta en este partido y lo estamos viendo con la imposición del candidato a gobernador, Cuitláhuac García, y el candidato a diputado por este distrito de Coatzacoalco, Amado Cruz Malpica, violando flagantemente la finalidad del artículo 41, fracción 1, párrafo 2º de la Constitución, de que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de estos al poder público, y a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Luego entonces, Andrés Manuel impone candidaturas a través del dedazo y la tombolita, la cerrazón de las dirigencias nacional, estatal y local del rechazo sistemático que han tenido hacia personas que hemos venido de otros partidos políticos como somos los ex perredistas, dándonos un trato como de apestados, situación que no podíamos soportar más. Y lo digo en plural porque no solo soy yo la que renuncia por escrito, sino que hay otros compañeros licenciados, compañeros y amigos que se han salido de Moreno.